¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles, luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trailer, se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Ahora sí que sí, feliz lunes a todos. Vamos a darle caña a primer clip echándole de menos Viali. Como sabéis, es jugador de Virtus.pro que se va a hacer ese 5K tan maravilloso con la USP y su cara lo dice todo. En plan, que acaba de pasar. Muy buen aim de Viali. Como ha hecho de menos a los polacos. Siguiente clip, ART con la Bizon. ¿Es en serio? Este arma... Este es un poco psicópata. O sea, es lo de ART. Este cárcel. Es un psicópata de la hostia. Casi se hace un ace a Bizon en competitivo. Que ese arma, chavales, mata más la chancla de mi madre que la Pepe Bizon. Por favor. Siguiente clip, no scope. Sin problema. Vamos a verlo. Situación de uno para tres. Mata primero. Perdona. What? Reportado. Normal. Es que... A ver, estaban los tres tocados, pero vaya clipazo. Y ahora vamos con el siguiente clip que este le he visto, chicos y chicas. Es el uno para tres que se hace chopper contra Heroic. Eh... Celita Spirit, eh. Eh... 16-1 le metió a Stralis. A Stralis a lo mejor se tomó un poco a cachondeo porque estaban ya clasificados, pero hostia puta, eh. O sea, Spirit ha llegado a las semifinales y a Stralis tendrá que pasar por los cuartos de final. Muy bien, Chopper eliminando a Heroic. Heroic es un equipazo, chavales. Eh... ¿Pensáis que el... que el Ace de Happy era bueno? Vamos a verlo. Vale. Misma zona que el Ace de Happy. Pero con la calma, eh. Van todos uno en uno. Pero literalmente van todos uno en uno y él se acaba de sacar. Eh... Porque a ti... Ha hecho un sexto tiro, pero lo había matado previamente. O sea, todo aguanta. Brutal. Brutal este clipazo. Vamos a ver ahora, Tucson. Yo creo que es uno de los clips más icónicos. Para vosotros, ¿cuál es el clip más icónico de Counter Strike? De Happy. El de... Bolserga. Hostia, es el transfer que acabas de hacer Tucson, tú. El transfer que acabas de hacer este puto animal. Molaría hacer un vídeo, ¿no? De... El top para mí más icónico. Decidme en los comentarios si os gustaría. Vamos a ver ahora un Rambus. El típico de Vértigo. Pero aquí al parecer creo que va a asesinar con el cuchillo. ¿Pero qué haces ahí? ¿Dónde te sentaste? Es que hacías ahí. Ay, ay, ay. Siguiente clip. Después de dos mil horas jugando, este clip es el más suertudo. Vamos a verlo. Otra vez con la Scout. Hoy es el día de los Scouts. Carencias. Vale. ¿Qué coño estoy... Como mate a ese también. De cabeza. De... Es que no va. A ver, ¿no? Que yo llevo seis mil y no me ha pasado esto, tío. En fin, vamos a ver ahora uno de mi QGlock en mano. Uno para cuatro. Joder de envías. Polaco, si no me equivoco. Que con la Glock se va a hacer tranquilísimamente al equipo CT. Muy buen clip. Muy buenos movimientos. Y creo que este es el último clip antes de pasar a la segunda sección. No es mi primer veréis, pero es el más bonito. Vamos a verlo. Vale, es CT el que estamos viendo. O sea, el terrorista es enemigo. Vale, vemos al terrorista saltando. ¿Vas a acuchillar a esos dos, a que sí? En su cabeza, tío. Que te aterriza en la cabeza, cabrón. Que te aterriza en la cabeza. Y ni siquiera hace el gesto de... No sé, tío. Este es de locos, tío. O sea, le caes a un tío en la cabeza y ni se gira. ¿Para qué? En fin, turno de ir a la segunda sección. Turno de reírnos de pasar un buen rato. Como por ejemplo con este clip. Cuando accidentalmente dejas el botón... El menú de compra, disculpad. Vamos a ver, rip Tariq. Hostia puta, qué mala suerte, loco. Qué mala suerte. What? Ha sido bueno. En fin, vale. Primera granada, Tariq. Ya me la estoy viendo venir. Le van a tirar 20 granadas a Tariq. Ahí tenemos la segunda. ¿Se queda cuánto? A 17 de vida. Adivinar. Algo va a pasar. Vamos a ver. Ahí se pone el Dupree. Ahí lo tenemos. Astralis da asco, tío. Con la utilidad. Da mucho, mucho asco. Que te pueda hacer ese tipo de cosas. Siguiente clip. Dupree reaccionando a la única ronda que consiguieron contra Spirit. Bueno, a ver. No ha sido un 16-0. O sea, no es lo mismo. Para mí, perder 16-0 que 16-1. O sea, normal que Dupree lo celebrara. Vamos, qué fácil. Las cosas como son. No es lo mismo. Siguiente clip. CSGO 2021. Nova 4. Vamos a verlo. Vale, vamos a... Se van a cruzar y no se van a ver. ¿Qué os apostáis? Ahí lo tenemos. Pero si lo estás viendo. Le has visto. Se pone... Le ha visto. O sea, el CT... El CT para llevarlo a la cárcel. Y último clip. Mi amigo global no sabe cómo saltar, aparentemente. Vamos a verlo. Vale. Carencias. Se te complica. Te ponen nervioso y la cagas. Vete por el otro lado. Venga, va, va. Que lo consigues. Y te matan. Tienes peor movimiento que yo. Y ya es decir... En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. No habéis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad un montón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.